Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Hoy estamos con un nuevo video para el canal, hoy estamos con Clash Royale, soy nuevo en esto, vamos para 2 contra 2, jugué la otra semana poquito, porque había perdido mi tablet y quise subir un video para Clash Royale, vamos para el video y me gané este de cofre mágico, 2 contra C. Sí, 2 contra 2, si bien que no estoy jugando bien, es de que todavía no sé jugar eso, pico helado, sí, bla, 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 se me trabó, vamos para allá a ver si ganamos, no manches. Sí, es que no sé jugar bien, a lo mejor en esta perdemos. A ver, voy a poner la casita acá. Esqueletos acá. Voy a poner el P.K. Acá. Acá. Y estoy hablando fuerte, es que me puse los audífonos. No, no manches. No, ya perdimos. No, ya perdimos. No, ya perdimos. No. ¿Quieres matarlo? Ya nos mataron. No. Vamos, vamos. Perdí. Voy a poner pausa. Regresamos. Es que me llamaron. Y otra partida ya que perdimos. Perdí. Otra vez pico helado. ¿Eh? ¿Cómo? Ay, que me suena... No, no, no. No, no, no. No creo que un peca le gane. Voy a poner aquí este. No. No, 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 perdí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, perdimos otra vez. Es que yo no sé jugar. No, no sé. ¿Es en serio? A ver, uno contra uno. A ver... ¿Con qué voy a perder yo? ¿Son hacks o qué? ¿Son hacks? ¿Qué onda? ¿Cómo los pone tan rápido? ¿Son hacks? ¿Qué? ¿Son hacks? ¿Qué? No voy a decir... ¿Son hacks? ¿Son hacks? ¿Qué? ¿Son hacks? ¿Son hacks? ¿Son hacks? Me deciden de mi vida? No puedo nada de mi vida. estos ya no son hacks si eran hacks porque como se le cargaban tan rápido vamos a poner un P.E.K.K.A rápido P.E.K.K.A ahí está ganamos no tiene clara tres coronas y dejamos el video por ahí chicos hasta pronto, suscríbanse, denle like adiós